Todos cayendo desde el avión del Battle Royale, mentalizados para ganar, con un objetivo en la mente si acasa quieren regresar Cortando el paraca y cayendo en picado, en busca de la cala espada a mi lado, si alguien me mata seré reanimado, por eso confío en todos mis soldados Hola, muy buenas a todos y quienes están pasando a otro video más para el canal, segundo video de hoy Antes por si no lo han visto, les subí el video de si vale la pena o no el pase de batalla de la temporada número 6 de Warzone y Modern Warfare Que se los dejo por acá arriba Pero recuerda, antes que nada, si eres nuevo, suscribirte y activar la campanita para que se ha enterado de todo lo que subo al canal Casi todas las temporadas o actualizaciones pasa esto, sacan una actualización, se puede descargar normal Pero cuando intentamos entrar al multijugador o a la campaña o a cooperativos, nos sale este aviso Instalar paquete de datos detenido o ausente Y esto le pasa a mucha gente porque ya hay varios videos en el canal de cómo solucionar esto y los videos pocas visitas no tienen Pero si, tenemos un nuevo error en esta nueva temporada de Warzone y es con el paquete de compatibilidad ¿Qué pasa? Que cuando le damos a instalar, iniciar instalación, nos va a salir que la tienda no está disponible O que no hay contenido en este momento en la tienda ¿Por qué pasa esto? Cuando nosotros tenemos una cuenta diferente a donde tenemos el juego Es decir, un ejemplo, en mi caso mi cuenta es española y mi juego de disco es colombiano Nos va a salir esto y la tienda no va a estar disponible, no podemos comprar nada en la tienda Siempre pasa eso en los Call of Duty, no sé por qué, pero siempre pasa Cuando son cuentas diferentes no se puede hacer nada Así que esto solo le pasa a las personas que tienen el juego comprado en una cuenta diferente a la cuenta donde juegan En diferente país me refiero Para poder arreglar este problema tenemos que descargar unos archivos que no nos va a salir Sino con el truquito que les digo Pueden ver aquí donde dice complementos instalados, todos los complementos que yo tengo Y me hace falta uno para poder jugar Que es el paquete de compatibilidad 2 Acá tengo todos, pero el 2 no lo tengo Con este truco pueden descargar cualquier paquete de compatibilidad Así que no se preocupen por eso El peso total de esto es 191.1 GB sin el paquete de compatibilidad Guarden ese número Para poder arreglar ese problema y poder descargar esto Una de las acciones que pueden hacer Y a mí no me sirve, pero a mucha gente sí Y por eso se los voy a decir Es irse a biblioteca en complementos Y ahí les pueden salir los complementos para poder descargarlos Si no les aparece ahí como a mí Tienen que hacer sí o sí el truco de crearse una nueva cuenta Tenemos que crearnos una nueva cuenta Y quiero que me pongan atención acá Porque es un paso muy importante y el más importante En mi caso yo tengo el juego en disco colombiano Comprado en Colombia Y la cuenta con la que juego es española Para el caso de las personas que tienen el juego en disco Tienen que irse atrás de la carátula de su disco Y ver qué países aparecen ahí En mi caso aparecen países de Latinoamérica Por ende mi juego es latinoamericano Si a ustedes les pasa lo mismo Créense una cuenta de Estados Unidos Si atrás en su disco le aparece España, Francia, Alemania Créense una cuenta de España Si les aparece chino, créense una cuenta de China Si les aparece ruso, pues créense una cuenta de Rusia Depende de lo que les ponga atrás de la carátula de su juego Se van a crear una cuenta En mi caso mi juego es colombiano Y me sirve con Estados Unidos Así que ustedes lo pueden probar con Estados Unidos O se pueden crear una cuenta de algún país de Latinoamérica Pero como les digo, en mi caso me sirve para Estados Unidos Ahora, para la gente que tiene el juego en digital Es un poco más complicado Y no a mucha gente le sirve Si tú tienes el juego en digital Y tienes el juego en español España Créate una cuenta en España Si tienes el juego en español Latinoamericano Créate una cuenta en cualquier país de Latinoamérica Y si tienes el juego en inglés Una cuenta en Estados Unidos Listo, ese punto súper claro Cuando ya tengamos la cuenta creada Nos vamos a ir a Modern Warfare Desde la cuenta que acabamos de crear Vamos a entrar normal Nos tenemos que calar todo el trailer otra vez Pero cuando le demos a multijugador o cooperativos Que es el error que me aparece a mi Ya nos van a aparecer los paquetes que tenemos Para poder descargar Y lo único que tenemos que hacer es darle un clic Y se va a empezar a descargar O nos va a llevar a la tienda para empezar a descargar En mi caso, como están viendo Se pone a descargar de una vez Y aquí pueden descargar cualquier paquete que les haga falta Lo pueden descargar desde esta página Solamente con darle un clic Si no les sirve Porque a mí me pasó que le daba un clic Y no se ponía a descargar el paquete 2 Que era el que tenía que descargar Lo que tienen que hacer es reiniciar la Play Y seguir intentando hasta que les salga Eso es un problema de la Play Store o del internet La verdad no sé Pero no es tan complicado El caso es que se tienen que descargar el paquete de compatibilidad 2 Y listo Ya cuando entremos otra vez a Modern Warfare O a operaciones especiales Ya nos va a dejar jugar sin ningún tipo de problema Y como están viendo acá Ya tengo todos los paquetes instalados Y el peso del juego subió casi a 200 GB Con el paquete de compatibilidad 2 Chicos Solución súper fácil Se le puede hacer difícil a la gente que apenas lo está haciendo Pero ya mucha gente sabe cómo hacerlo Porque ya tengo varios videos en el canal De cómo hacer esto Pero créanme que es muy fácil Así que nada Espero que les haya gustado este video Si es así dale like Suscríbete Activa la campanita para que seas enterado de todo lo que suba al canal Compártelo con tus amigos que también le pasa Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!